cómo ver los próximos cumpleaños de vuestros amigos de facebook para ello tenemos que entrar en la aplicación de facebook desde el móvil y una vez que estáis dentro de la aplicación tenéis que darle aquí arriba a la lupa en la parte derecha y aquí en acceso rápido o pone cumpleaños en este facebook yo no tengo amigos porque es de prueba así que a mí me aparece vacío pero aparece ahí y ahí tendréis la lista de vuestros amigos espero que haya servido el vídeo si es así os agradecería que me dejas un like hasta la próxima